Cuando anuncies en la plaza Y amanecen los faroles Para rezar ante el grito Diga pasito, pasito La muerte, mi amor El grito de los faroles No va a unirte a mí Tito ya de por vía Lo que dio un allá arriba Nadie lo pudo desunir Ante la imagen del grito Yo fui una tarde a pedir Y me dio muy bajito Y me dio muy bajito Que ibas a tener un hijo En todo igualito a mí El grito de los faroles Mi luz y mi consuelo Y cuando tengo una pena Alzo los ojos al cielo Y mi pena ser serena Y mi pena la consuela El grito de los faroles 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 Soy padre de un chiquillo como un sol. Tendrá la cara morena, el hijo de mi querer. Los ojos como la pena, los labios como clapele. Dormidos eran luceros que copia el cristal del río. ¡Ay, madre, cómo lo quiero! ¡Cómo quiero estar! ¡Ay, amigo! Dormidos eran luceros que copia el cristal del río. ¡Ay, madre, cómo lo quiero! ¡Cómo quiero estar! ¡Ay, hijo mío! Duérmete, lucerito de la mañana. Duérmete, niño bonito. ¡Ay, madre, cómo lo quiero! ¡Ay, madre, cómo lo quiero! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, cómo lo quiero! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, cómo lo quiero! 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 Andando, sin pensar, que en mi carrera Con una bala traicionera Me está rondando, me está rondando 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 Me está rondando